El tema que me ha tocado compartir con ustedes es Según las madres, el paciente seleccionado para trasplante Uno de los procedimientos importantes que se realiza dentro del paciente seleccionado para trasplante es prever la histocompatibilidad y luego la creación de estas células que son de un donante autólogo o, al contrario, de un donante de un hermano compatible ¿Y qué es lo que se busca dentro de todo este circuito en relación del paciente? Primero se inicia con la molestación, luego con la pérdesis y lo dijo por la mañana la doctora Ramírez En nuestro laboratorio hacemos estos procedimientos, como les dije hace unos minutos Luego el paciente es ofendido de quimioterapia, la remunerada de confinación de estas células que son creadas y finalmente se cierra el circuito con la mañana de circulación Pero primero tenemos que saber qué son las células madres, ¿no? Las células madres son típicamente multipotentes, autorenobables con una amplia capacidad de diferenciación en un tejido determinado en un tiempo determinado Hay dos vías, tres vías muy importantes que se requieren para poder que esta célula pueda diferenciarse Segunda de ellas es la vía, la vía WNT Donde va a recibir una señal Esta membrana llamada Fritzley VNT demite una señal a Fritzley para que luego el DSH pueda inhibir a este complejo de citrinas ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que beta-catenina se pueda unir hacia el E y así de esta manera pueda llevar a proliferarse estas células La otra vía muy importante es la PMI1 Por este lado Esta proteína BMI1 va a secuestrar a INK4 Este a su vez va a inhibir este complejo de citrinas Para dejar liberado el retinoblastoma Esta a su vez se puede unir a E2F con lo cual va a paralizar el proceso de diferenciación Por su lado cuando el retinoblastoma se encuentra fosforilado va a dejar libre al EF2 permitiendo así la diferenciación de la célula Por este lado este BMI1 a su vez secuestra o inhibe la señal a ARF que también va a inhibir a MDM2 y esta a su vez cuando está inhibido deja libre a esta proteína BMI3 con lo cual va a permitir la proliferación de estas células ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder llevar a apoptosis cuando la célula se encuentra en constante proliferación o también cuando estas células van a entrar en apoptosis Pero ¿Dónde podemos encontrar estas células? Un dicho biológico es que estas células se encuentran en los huesos largos Probablemente nosotros cuando vamos al mercado compramos el pollo lo partimos el hueso y dentro de ellos dentro de estos huesos se encuentra una masaje latinosa que nosotros, los humanos en los huesos largos también tenemos estas estas células estas células madres que tienen una latin y a medida que pasan los días van a ir diferenciándose o dando sus células latinas ¿Cuáles son las aplicaciones que tienen las células madres? Todos sabemos de que se utilizan tanto en los diferentes procedimientos de terapios inmunes para enfermedades cardiovasculares aquí en la institución estas células se están utilizando para los trasplantes ¿Cuántos tipos de trasplantes tenemos? Los autólogos y los genocélicos los que se hacen aquí en la institución un autólogo es cuando el mismo paciente va a donar sus propias células y esos pacientes usualmente son los que tienen como diagnóstico linfoma mieloma cáncer muscular entre otros por su lado por otro lado los trasplantes son cólogos cuando el paciente tiene como diagnóstico lucenia para ello es importante tener un donante compatible ¿Qué es la histocompatibilidad? Es uno de los procedimientos que hacemos en el laboratorio estos genes de histocompatibilidad en el humano se encuentran en dos en dos clases los de clase 1 y los de clase 2 por su lado también los datos de los genes de histocompatibilidad son llamados H2 en el caballo es hela en el cerdo es HLA en bovino es cola y en el humano es HLA clase 1 y clase 2 ¿Pero dónde se encuentran ubicados estos genes? ¿Se encuentran ubicados en el brazo corto del cromosoma 6? Allí se ubican todos los genes de histocompatibilidad en clase 1 clase 2 y clase 3 en clase 1 tenemos a los HLA a los HLA B C en clase 2 tenemos al DR de Q y en clase 3 están los los genes de histocompatibilidad menores para hacer un estudio de histocompatibilidad en nuestra área hacemos HLA A B y DR de inicio y para completar cuando ya tenemos identificado al donante le completamos con C y TQ pero pero ¿cómo generamos nosotros estos genes de histocompatibilidad? he querido representar a estos ya lo conocen todos ustedes ¿no? por ejemplo tiene el papá tiene en HLA el 2 y el 30 en el B tiene 15 35 en el DR 4 16 por su lado su esposa tiene 224 B 35 40 y DR 14 07 entonces la segregación antorquítica viene de la siguiente manera el primer hijo va a heredar el 50% de los genes de HLA del papá y el 50% de los genes de la mamá si esta familia tuviera un hijo más de igual forma va a ir al 50% del papá que ven esos círculos de rojo y el 50% de la mamá que ven aquí con círculos azul el tercer hijo va a tener de igual forma el 50% del papá y el 50% de la mamá entonces estos genes nosotros los heredamos en forma al azar puede que sea una familia numerosa donde si tenemos un hermano que tiene un tío de la celucemia uno de ellos puede ser al donante solo en los hijos de padre y madre se le hacen la estuda de incompatibilidad ustedes desde su lado pueden ver si hay dos hijos que tienen sus genes iguales pueden observar ahí el primero y el último ¿verdad? el primero y el último exacto entonces ¿cuál es la probabilidad de que un hijo sea uno de nuestros hijos sea compatible con su hermano? es el 25% para nuestro país se ha determinado que es el 30% debido a nuestra carga genética pero a su vez estos genes de compatibilidad son muy polimórgicos en marzo de este año ya se ha determinado en esta en esta plataforma esta plataforma de genes de HLA ¿no? de que para clase uno ya tenemos 16.200 genes identificados por su lado el de clase dos 6.162 y entonces una suma de 22.548 genes que se estudian para poder hacer un match un match un match compatible ¿pero qué buscamos? buscamos un donante compatible para ello utilizamos una tecnología en la institución una tecnología de funda donde se hacen los estudios mediante luminometría esto es un informe que luego de haber trabajado con los ADN de cada uno de los participantes tanto donantes y pacientes donantes y pacientes ¿no? llegamos a este informe final si observamos aquí ustedes pueden ver que existe o no existe compatible entre el paciente que está acá arriba con uno de sus donantes nos podemos guiar de los números que tiene cada uno de ellos pacientes 0102 tengan en cuenta que el primero es el grado de la mamá el segundo es el grado del papá y así sucesivamente ¿hay compatibilidad ahí? no hay ¿verdad? entonces nosotros llegamos a la conclusión de que no existe compatibilidad entre pacientes y su donante porque tiene dos donantes puede ser el hermano Carlos hermana Ana etcétera etcétera sin embargo hay compatibilidad o no hay compatibilidad si miramos tanto al paciente con su donante el primero ¿con qué? el primero o el último pero aquí hay una diferencia si miramos aquí tiene el DR1 16 el donante 2 tiene el DR1 11 exacto tienen que ser iguales entonces llegamos a la conclusión de que el paciente común es donante solamente es compatible 9 de 10 ¿de acuerdo? porque si contamos tenemos acá dos alegros 2, 4, 6, 8, 10 entonces sería 9 de 10 ¿de acuerdo? ¿está claro? ¿está claro? y por este lado ¿hay compatibilidad? sí ¿verdad? son exactamente iguales entonces aquí sería un si existe incompatibilidad entre paciente y donante 10 de 10 porque si miramos acá a 30 a 68 de igual forma tanto para el ocusal o con PS de Q y R ese sí es un match ese sí es un donante compatible al 100% pero también nos hemos dado con estas imágenes ¿no? que bueno no es nuestra la solución da el resultado sí porque es solamente da un resultado de compatibilidad entre pacientes ¿qué dice? pero ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho un estudio de compatibilidad? hubiera pasado eso como ven en las placas en el Fernando y 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 en el Fernando por eso es importante hacer los estudios de compatibilidad entonces una vez identificado el donante compatible con el paciente lo que se va a hacer es un procedimiento de aferesis ya la doctora Ramírez les ha hablado mucho de este tema y posteriormente vamos a hacer lo que es biopreservación una vez colectada esta célula va a llegar a nuestro laboratorio y vamos a tomar dos alícuotas para poder saber qué cantidad de células hay en esta comunidad uno para una alícuota para el recuento celular y uno para el conteo de cera ritual ¿no? luego estas estas células son centriculadas y luego son este se hace un procedimiento de alta concentración y para ello vamos a preparar también un medio que viene protector que consta de todos estos componentes ¿no? trans acd albúmina el dmco y nosotros luego de tener el resultado hematológico con la misma fórmula vamos a determinar en cuántas unidades se van a distribuir estas células y para ello también tenemos este cuadro donde vamos a preparar los cronarios por ejemplo tenemos que conservar toda esta cantidad de células en dos unidades vamos a preparar esta cantidad en medio que viene un cronitor para poder tener un volumen final de uno a uno y esta es la fórmula que les comenté primero debemos saber el recuento inicial que es el recuento de hematología por el volumen que se ha conectado del paciente o del donante y luego dividido entre 350 mil es la cantidad de células que va a entrar va a ser conservado por cada unidad dividido por 60 los 350 es la cantidad de células y 60 es el volumen que va a va a estar dentro de esta unidad ahora esta es la cantidad mayor que puede ir en cada unidad por ejemplo si tenemos una censura que solamente entran 8 personas y si van 10 entonces ahí hay un problema ¿no? hay demasiada personas para dar poco espacio es por eso la importancia de poder tener la cantidad el número de células por unidad por ejemplo le he puesto acá si yo tengo este resultado de 143 mil es el mismo volumen voy a utilizar esta fórmula y al final me va a dar 1.96 ¿qué quiere decir? de que toda esta cantidad de células conectada en las láminas anteriores la voy a distribuir en dos unidades una vez identificado determinado las unidades que voy a congelar lo que voy a hacer es preparar el medio de un protector como en las láminas anteriores y luego van a ser adicionadas a unas unidades especiales que van a finalmente ser conservadas a menos 190 grados centígrados y este es el protocolo que se utiliza ya es un programa escandalizado a nivel internacional ¿no? empezando con una temperatura de 20 grados centígrados en el paso 2 va a empezar a descender la temperatura un grado por minuto hasta llegar a menos 6 y así sucesivamente al final de este procedimiento que es una cámara de congelamiento nos va a congelar hasta menos 90 grados centígrados pero ¿qué pasa dentro de las células? en ese momento en ese proceso de congelación he pedido representar esta imagen como la célula todos sabemos que la célula consta de un porcentaje alto de agua y el medio que utilizamos es el DMSO hay muchos otros que son penetrantes o no penetrantes sin embargo por fin o no el DMSO está autorizado para poder ser utilizados por la FDA como humanos entonces y debido a su bajo peso molecular a medida que va desintiendo la temperatura va a suceder todo eso ¿ustedes recuerdan cómo se llama este proceso? todos lo hemos llevado a la universidad proceso de hosmos exacto proceso de hosmos entonces a medida que se van congelando las células inicialmente se congela en la parte externa y luego de un tiempo cuando la temperatura llega a menos en todo la parte interna la parte externa del medio de las unidades va a estar congelada entonces ¿qué ha sucedido ahí? esta es la molécula del DMSO se va a unir con la molécula del DMSO con la molécula del agua estos van a formar puentes de hidrógeno que van a ser duraderos esto va a evitar que se formen cristales de hielo porque imagínense que si no utilizamos este DMSO también se pueden congelar las células pero a cierta temperatura se van a comer cristales y lo que va a suceder es que va a romper la membrana celular y al final para al final del congelamiento no va a ser favorable para ser utilizado en otro organismo esto hubiera pasado si no hubieran utilizado DMSO se comandó que se les miren y por lo tanto va a romper la membrana celular y finalmente después de congelar lo que vamos a hacer es guardarlos en nuestros contenedores especiales han suministrado por el trógeno litio a menos 196 grados centígrados antes de hacer la descongelación lo que vamos a hacer es vamos a hacer un procedimiento que se llama viabilidad celular donde echamos un percobio una tapa incubada todos los conocemos todos los conocemos laboratorios hoy es así como se típica las células rovias azules son células muertas y los que se dan restringentes son las células vivas mediante una fórmula en la que se muestra a ti se saca el porcentaje de viabilidad la suma de las células vivas entre las células vivas más células muertas multiplicado por 100 bueno aquí está más completo en blanco y negro entonces ustedes ya han visto se les hagan ampliar a muchos de ustedes este es un informe de viabilidad celular y cómo se hacen los cálculos de la siguiente manera ustedes recuerdan que hace unos segundos atrás les mostré una lámina donde enviábamos una anécdota para el recuento de 34 entonces con este resultado multiplicado por el volumen dividido entre el peso del paciente vamos a obtener la cantidad de células de stem cell en esta moneda y acá tengo un ejemplo si me recuento ha sido 1060 multiplicado por el volumen 150 y el peso si me recuento sale 5.16 bueno y esto es en el momento después de la confinación le hacemos también viabilidad celular al 100% y antes de la de hacer la transferencia de estas células también le hacemos la viabilidad celular en este ejemplo en este cuadro vemos 84% debemos tener en cuenta de que al momento de congelar muchas de estas células paralizan su proceso de diferenciación muchas de ellas van a entrar en la cortosis pero cuando se congela van a vamos a obtener células muertas debido a su proceso biológico de cada una de estas células no por el congelamiento sino porque muchas de ellas están entrando en la cortosis gracias por la atención ¡Gracias! к